Oye como dice el acumbio, se llama y se titula la razón, oye como dice el acumbio. Guadale bonito, y dice que son prisionuras, en la lucha, y a Ángeles, en la marbilla. Ay que maravosa, ay que es maravosa. Ay que va con un joven un señor de Miss Morales. ¡Eso es todos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!